Dios le bendiga en esta hora estamos en nuestro servicio de estudio bíblico en Iglesia Génesis esperamos que disfrute esta palabra de Dios que tenemos para usted para que bendiga tu vida para que te llene y para que puedas vivir una vida diferente estamos hoy hablando todo lo que es el tema espiritual todo lo que es vivir una vida en el espíritu hemos estado hablando lo que es la llenura del espíritu santo en las pasadas clases y hoy vamos a estar tocando un tema que bien poco se explica bien poco se habla porque estamos demasiado enfocados en animar y no estamos hablando mucho de cuál es nuestro enemigo espiritual nosotros tenemos un enemigo espiritual hablamos de un reino y el reino de Dios es un reino espiritual por consiguiente nuestro enemigo es espiritual y ese enemigo tiene unos amigos que son espirituales y quiero que hablemos un poco de este tema porque si nosotros vamos a ser bendecidos por Dios nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestras bendiciones porque déjeme decirle que en el momento que Dios le dé a usted algo ellos van a tratar de robarle lo que ya a usted le dieron si usted tiene una herencia divina ellos van a tratar de ponerle una herencia de maldición para que usted viva en maldición para que usted no pueda accesar las bendiciones de Dios para que usted viva una vida triste acongojado molesto irritado y totalmente desenfocado del reino de Dios lamentablemente hay gente que aún en la iglesia viven así porque temas como este no se quieren tocar así que hoy vamos a estar hablando un poco de nuestro enemigo cuál es nuestro enemigo espiritual cómo se llama nuestro enemigo espiritual nuestro enemigo espiritual se llama Satanás y Satanás tiene con él otros que son demonios ahora vamos a hablar un poco de Satanás vamos a hablar de los demonios un poco para que nosotros podamos entender un poco más del reino de espiritual del mundo espiritual y cómo funciona esto de dónde proviene cómo yo me defiendo en contra de esas cosas la palabra en Efesios habla Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra carne perdón contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas si es un gobernador me está hablando que es alguien de autoridad en las tinieblas gobernadores de gobernadores de las tinieblas de este siglo o sea de este tiempo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahí no me está hablando de nadie de gente ahí me está hablando de espíritus de cosas espirituales pero son espíritus que van a entrar en personas que le den la atmósfera le den el ambiente le den cancha como decimos por ahí para que entonces ellos puedan habitar dentro de una persona y vamos a ver cómo ellos pueden habitar dentro de ti la semana pasada hablamos de la llenura del espíritu de Dios o sea que el espíritu de Dios puede entrar en ti antes de Jesús eso no pasaba el espíritu iba y venía ahora tengo un espíritu de Dios que entra en mí y puede permanecer en mí interesante que antes de que Jesús llegara a la tierra no se hablaba de los demonios mucho que digamos no se tocaba el tema de Satanás tanto llega Jesús y empieza se revuelca el mundo completo y empiezan a ver personas endemoniados y empiezan a ver un montón de testimonios y situaciones de demonios vamos a contestar más adelante en una próxima de nuestras clases por qué fue que eso pasó porque cuando Jesús llega es que empieza a pasar toda esa situación espiritual nuestro enemigo no siempre fue un ángel de tiniebla no siempre fue un ángel malvado no siempre se llamó Satanás los demonios no siempre fueron demonios y eso los hace más peligrosos porque ellos entienden el mundo y el reino de Dios ellos entienden las normas del reino ellos entienden el mundo de donde ellos salieron porque ellos vivían ahí es como ahora mismo yo trabajar en una empresa y yo ser uno de esos de los empleados de X empresa y de momento a alguien en la empresa le da con abrir una empresa nueva que de hecho a mí me pasó eso yo lo experimenté en una empresa de computadoras que yo trabajaba uno de los gerenciales más altos decide abrir una empresa y sabe que hizo todo lo que aprendió de la empresa se lo llevó para allá todos los clientes se los trató de llevar y no tan solo hizo eso sino se llevó también empleados ahora ya él tenía la información base de cómo él podía levantar una empresa eso fue exactamente lo que hizo Satanás Satanás dijo yo puedo manejar esta empresa yo soy más lindo que Dios yo lo puedo hacer yo manejo los empleados de aquí así que yo puedo levantar mi propia empresa y Dios le dijo bueno tú quieres levantar tu kiosco brother no hay ningún problema te damos un bizcochito y un cafeíto y para afuera que va y lo mandaron a hacer su empresa pero esta es la mía aquí mando yo así que entonces ahora de haber una y digo estoy diciendo empresas para hacer un ejemplo verdad de haber un negocio ahora se abrió otro que va a copiar todo lo que decía aquel va a buscar la misma estrategia pero la va a usar invertida y la Biblia nos habla un poco de quien era Satanás y en Ezequiel 28.11 nos habla un poco de quien era el yo quiero que usted entienda que usted no esta bregando con un demonio con una persona que tiene cuernos y un trinente y todo eso es Hollywood como Ezequiel 28.11 dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta en dechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello miren esta es la descripción de él tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste ahí estuvo él que fue la serpiente de toda piedra preciosa era tu vestidura de corneria topacio jaspe crisólito berilio y onise perdón de zafiro carbuncle Dios mío tiene unas cosas aquí esmeralda y oro los primores de tus Dios mío los espejuelos tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego de te paseabas perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad estamos hablando de un ser extraordinario dice que está lleno de sabiduría dice que sus vestiduras eran unas vestiduras hermosas ese diablo lo que te pintan hollywood feo y todas esas cosas doesn't exist estamos hablando de que satanás era era un ángel hermoso sabio tanto así que dijo un día yo soy igual que Dios se llenó de orgullo por lo que él tenía me deja saber que era alguien que podía decidir porque él decidió hacer eso ese es nuestro enemigo también en Isaías 14 12 al 14 nos habla un poco de él estoy sentando base lo que vamos a estar trayendo Isaías 14 12 al 14 porque si vamos a hablar de las artimañas de nuestro enemigo de cómo él funciona qué cosas él hace cómo él se organiza para accesar nuestra vida tenemos que saber un poco de él y la Biblia nos habla de él 14 12 dice así cómo caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilit que debilitabas a las naciones mire eso tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos ese es satanás alguien que se llenó de orgullo alguien que decidió un día y dijo yo soy yo quiero ser igual que él nunca fue suficiente lo que tuvo sabes que con satanás nunca fue suficiente y por eso tú vas a ver que una persona que es manipulado por satanás o los demonios tiene ciertas cualidades cualidades que van a verse y entre ellas siempre va a estar el orgullo siempre va a ser alguien que no se va a ajustar a la autoridad siempre va a ser alguien que que dice yo soy igual o mejor que fulano dice que dijo en su corazón mira donde lo dijo en su corazón tanto que habla la palabra del corazón dice que satanás en su corazón se dijo a sí mismo cuántas veces el enemigo en nuestro corazón ha tratado de accesarlo poner orgullo tú eres mejor que fulano tú lo puedes hacer mejor y entonces pone un sentido de orgullo dentro de nosotros cuántos líderes y con mucho tacto lo digo y mucho cuidado y respeto cuántos líderes después que Dios los ha usado con gran poder han permitido que el orgullo llene su corazón sabes satanás nunca va a atentar a alguien que no tiene poder de Dios cuando llegue el poder llegará la tentación y hay algo y he podido leer en la Biblia que hay algo que él quiere hacer con nosotros y la palabra dice en primera de Pedro estoy trayendo algunos versículos para irle dando contexto a lo que quiero primera de Pedro 5 8 mire mire esto quiero que lea esto conmigo que esto me va a dar base a lo que quiero traerle estoy dando una descripción de él primera de Pedro 5 8 hay algo que específicamente satanás quiere hacer con nosotros desde el mismo comienzo desde el mismo génesis cuando satanás aparece en pantalla en la escena hubo algo que sucedió y de ese algo es lo que él está buscando de ti y de mí y hoy te lo voy a enseñar pero ahora bien quiero que leas esto conmigo dice sed sobrios y velad porque vuestro que dice ahí adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y ahora yo me yo me pregunto y que es lo que él va a devorar que es lo que él se va a comer porque devorar es comerse algo triturarlo agarrarlo o sea que él me va a comer y que acaso él va a venir como un león y me va a comer así me va a agarrar a mí me va a comer que él quiere comer de mí hay algo que él quiere comer de ti y de mí ahora lo voy a decir y todo esto te lo voy a explicar y te lo voy a enseñar para que tú de hoy en adelante tú te cuides tú protejas lo que tú tienes adentro y no tan solo lo protejas lo atesores vaya conmigo al Génesis 2 7 estamos en una clase bíblica así que palabra es lo más que vamos a usar aquí Génesis 2 7 Dios está creando al hombre lo está formando es la primera vez que el hombre va a llegar a esta tierra y en ese momento dice entonces Jehová Dios formó al hombre del que dice ahí del que lo formó del polvo verdad del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente que nos dio vida a nosotros la tierra o el soplo el soplo el soplo nos dio vida Dios viene y agarra un muñeco del polvo de la tierra lo hace un muñequito verdad imaginariamente hablando y sopla y ese soplo nos da vida nos da el DNA de Dios y a través de ese soplo es que yo soy imagen y semejanza de Dios tengo a Dios dentro a través de eso verdad ahora hay dos partes ahí está el soplo y está el polvo el polvo es de la tierra el polvo es carnal el polvo es naturaleza de aquí el soplo es espíritu me estoy dando a entender cuando viene la serpiente él va a querer hacer algo contigo para poderte devorar vaya ahora conmigo Génesis 3.14 la serpiente tienta a Eva y entonces Dios le da una maldición a la serpiente y mira lo que le dice y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto existe maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y que dice ahí y que va a comer polvo quien es polvo nosotros y polvo comerás como león rugiente va a querer devorar y que es lo que va a devorar polvo polvo ¿sabes qué significa el polvo? el polvo es tu parte carnal el polvo es tu parte carnal lo que es carnal de ti es lo que él viene a devorar cuando Dios maldijo a la serpiente le dijo del polvo del polvo te vas a alimentar ¿por qué Satanás quiere buscar tanto la parte carnal tuya? porque de eso él se alimenta al hombre lo obligó a que él sea espíritu para que nunca se contamine con Satanás en otras palabras si yo no me contamino con Satanás si el aliento está dentro de mí yo vivo en el espíritu pero si yo disminuyo lo espiritual en mí me hago un ser carnal y entonces soy polvo solamente no tengo aliento de vida no tengo soplo y él entonces me va a entrar a devorar me voy a entender ¿verdad? Galatas 5.16 vamos rápido que él va a devorar de nosotros ya usted sabe que él está buscando alimentarlo a usted para devorarlo ¿sabe qué? ¿sabe qué? yo me imagino el cerdito el pobre cerdito cuando se lo van antes de que se lo coman yo imagino el cerdo diciéndose dentro de sí que mucho me quiere mi dueño como me está hartando mira todas las palanganas de comida que me da y el cerdo allá pensando dentro del Dios que bueno Dios mira todos los días llega comida y comida y comida y el cerdo engordándose y engordándose y engordándose hasta que un buen día van donde el cerdo y bueno que gordito tú estás papi te ves tan lindo papo cortame la cabeza este que nos lo vamos a comer ahorita eso es lo que está haciendo Satanás a la persona que él saca del mundo espiritual él poco a poco le va ofreciendo le va dando lo va engordando para que suba la parte carnal y disminuya la parte espiritual el aliento de vida va saliendo y va solamente siendo el hombre polvo y le dice ay ya está listo ya está lista que chulito ahora me los puedo comer dice aquí Galatas 5 16 mire esto digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne polvo porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley lo que me preguntaste Carla si estoy lleno del espíritu de Dios entonces ya la ley no está sobre mí ya no puede comer de mí nada porque estoy lleno del espíritu y manifiestas son las obras de la carne que son mire de lo que se alimenta Satanás y su demonio adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como yo lo he dicho antes que los que practican tales cosas que dice ahí no heredarán el reino porque no lo voy a heredar porque el reino de Dios es espiritual y eso es todo pura carne eso es solo polvo solamente eso es polvo se entiende entonces cuando Satanás viene viene a devorarme me lo voy a comer pero está muy espiritual todavía todavía hay mucha vida ahí adentro que que Jesús dijo vengo a darles que vida y vida en que en abundancia pero él está hablando a gente viva porque le dijo a gente viva que venía a darles vida porque eran solamente polvo y como eran solamente polvo eran zombies eran muertos en vida eran the walking dead porque mientras no haya el soplo de Dios el aliento de vida de Dios dentro de ti no hay vida no hay nada es pura carne te están engordando para comerte y la serpiente está buscando como te llena porque eso es lo que yo como polvo recuerde que donde hay uno no va a estar el otro o soy más carnal y menos espiritual o más espiritual y la carne la tengo sujeta al espíritu uno de los dos va a sujetar al otro por eso es que cuando entramos al reino de Dios Jesús empezó diciendo arrepentidos cambia tu mentalidad cambia tu forma de pensar porque has pensado en cosas carnales en cosas de esta tierra eres solamente polvo ahora yo te vengo a presentar un reino que es un reino que te va a dar vida y te voy a dar todo lo que representa vida dentro de ti pero tienes que cambiar tu manera de pensar ya no puedes ahora tú no vas a poder recibir esto con esos frutos te han alimentado de eso toda una vida ahora yo vengo a darte otra comida diferente la comida que te va a llevar a ser una persona espiritual vivir en el espíritu para que puedas ahora heredar en el espíritu todo lo que tu padre tiene para darte en el 22 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y mire esto pero los que no son de cristo han cruci pero los que son de cristo perdón han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ahí me dice que dos cositas tiene la carne tiene pasión y tiene deseo al hombre siempre lo engañaron con esas dos cosas ay mira comete ese fruto eso dice dice la palabra cuando Eva vio el fruto de ese árbol dice que era apetecible ay que rico se ve eso cuando cuando Israel estaba allá en el desierto le decían a Moisés y le peleaban ay pero aquellas palanganas de comida que rica cuando Moisés se fue al monte que hicieron hicieron mil pocas vergüenzas de la carne y la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne o eres polvo solamente o tienes tu polvo lleno de espíritu lo que me da el DNA de Dios es ese soplo la serpiente esa serpiente llamada pitón dice que lo que ella hace es sacar de ti el aliento saca de ti el aire el oxígeno te va apretando poco a poco hasta que de ti sale todo lo que es aliento todo lo que es vida si yo te dejo sin respirar por un minuto podrás vivir alguien que yo lo deje sin respirar un minuto lo zambullo en el agua a lo mejor vive a lo mejor se las aguanta dos minutos podrás puede que haya alguien que sepa tres minutos si te dejo diez minutos sin respirar tengo una enfermera aquí que sabe de lo que estoy hablando diez minutos Lidia ¿podrá? ¿no? y si por alguna razón natural lo pudo hacer tendrá daños después cerebrales si nos daña y nos sacan el aliento y por mucho tiempo no lo sacan vas a ser un paralítico espiritual hello un parapléjico no podemos estar mucho tiempo y no podemos dejar que eso salga de nosotros ¿de quién es responsabilidad mantener eso dentro de ti? ¿de quién es? ¿del pastor? ¿de quién? de nosotros yo no creo en las víctimas les voy a ser bien honesto yo no creo en eso se lo digo con toda honestidad yo creo en las personas que permiten que otros los victimicen porque yo puedo estar en el trabajo que sea y yo voy y lo hago con excelencia me tienen que respetar yo te trato con excelencia y te trato con respeto tú me tienes que respetar para atrás no importando lo que yo haga yo lo hago y lo hago con excelencia ¿sabes que una de las cosas que Satanás quiere hacer con el hombre es estimular esa parte carnal para que tú te sientas todo el tiempo mal para que todo el tiempo te sientas deprimido te sientas atormentado y si tú buscas esos frutos vas a ver que uno de ellos está dentro de ti o pudo haber estado yo en un momento dado me sentí cuando poco a poco Satanás fue sacando de mí todo lo que era vida y me sentí vacío totalmente vacío no sentía nada y poco a poco ese oído espiritual y lo que yo escuchaba de Dios dejé de escucharlo hasta que de momento un buen día no lo escuché y ¿sabe qué? estaba tan la carne estaba ya subiendo tanto que ni me importó ¿por qué? porque ya el espíritu estaba y la carne al principio te sientes mal pero después que lo pruebas un poquito y un poquito y un poquito cuando vienes a ver ya es parte de tu estilo de vida eso es lo que Satanás quiere hacer él es seductor él es sabio tiene sabiduría para hacerlo dicen por ahí que más sabe el viejo el diablo por viejo que por diablo no es que sea tan inteligente que lleva mucho tiempo el tipo haciendo maldades dice que hay una sabiduría en Santiago que es carnal perdóname es terrenal terrenal carnal creo que y diabólica tiene tres cualidades se la puedo buscar esa es la sabiduría de Satanás y dice que hay una sabiduría que viene de lo alto que es la de Dios Satanás te ofrece sabiduría de mundo de tierra polvo y Dios te ofrece una sabiduría que viene de lo alto pero para tú poder recibir la sabiduría de Dios tienes que estar conectado a Dios tienes que ser guiado por el Espíritu la palabra dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios pero como tú vas a oír el Espíritu de Dios si vives en la carne por eso que hay gente en las iglesias que no reciben no pueden recibir porque están entre medio yo no puedo servirle a dos reinos o le sirvo a uno o le sirvo a otro el que trata de servirle a dos reinos es una persona tibia y para Dios los tibios son un vómito perdonando que lo diga así nadie se ofenda Dios quiere que tú estés con tu Espíritu encendido Dios quiere que tú empieces a rechazar todas esas cosas carnales todos esos deleites todo eso que ofrece Satanás el que está tratando de llenar toda esa carne para devorarla y te empieces a llenar del Espíritu de Dios porque una vez el Espíritu está encendido Él va a quemar todo lo que es carnal en ti y no te va a gustar lo carnal te lo puedo garantizar yo recuerdo que antes de yo estar en el Señor yo fumaba muchísimo y no podía parar a mí me fascinaba fumar y traté varias veces de dejar de fumar y no podía y un día yo le dije al Señor ya estando en la iglesia ya me había empezado a molestar el hecho de yo hacerlo me sentía mal conmigo y le pedí a Dios que me ayudara yo quiero poner de mi parte Señor pero ayúdame de alguna forma y recuerdo que llegué al último pop que visitamos mi esposa y yo y esa noche cuando me meto ese cigarrillo en la boca amado el cigarrillo se había podrido yo nunca había sentido algo tan amargo en mi boca como aquel cigarrillo probé por segunda vez con otro podrido boté la caja porque pensé que estaban dañados me compré una nueva podridos lo probó otro que no estaba yendo a la iglesia y a él si le supieron bueno se quedó con ella y fue la última vez que yo fumé había tratado montones de veces nunca lo había podido hacer me temblaban hasta las manos cuando trataba no podía estar más de uno o dos días y así puf salió cuando realmente Dios te ve encendido él te va a asistir a través de su espíritu y él va a buscar la forma de que tú puedas empezar a experimentar este tipo de cosas pero nosotros tenemos que dar de nuestra parte tenemos que llenarnos de Dios porque o está lleno de Dios o está lleno de esos frutos que son del diablo y mire lo que dice primera de Juan 3 del 1 al 10 primera de Juan 3 dice lo siguiente mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados que dice ahí hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a quien se parece a lo que habla del Espíritu de Dios que dice que no lo conocen y por eso no lo reciben amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él es se purifica a sí mismo así como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabes que sabéis que él que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él Espíritu verdad no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha que conocido dice ahora hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es de quién de quién es practicar no es lo mismo que pecar practicar es vivir en eso Dios no te va a condenar porque hoy tú vengas y de momento pasó algo pero una cosa es adulterar y otra cosa es ser adultero una cosa es mentir y otra cosa es ser un mentiroso ¿me entiende? el que lo practica y digo no le estoy diciendo verdad pues el pastor dijo que pues no es lo mismo adulterar que ser adultero pues una de vez en cuando pues no es lo mismo pues mentir de vez en cuando el pastor no está diciendo que haga eso porque una es suficiente para que venga la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y te llevó el diablo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde cuando vimos Génesis desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo viene a darle vida y vida en abundancia ¿verdad? todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él que es Cristo ¿verdad? y él no puede pecar porque es nacido de Dios y leo hasta el 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quien del diablo no le gusta leerlo todo aquel que nos hace justicia y que no ama a su hermano no es de palabra está diciendo quien es de Dios y quien no es de Dios por sus frutos los conoceréis tú quieres ser de Dios no es de la boca para afuera tiene que haber evidencia de Dios en ti evidencia tú quieres ser llamado hijo de Dios o quieres ser llamado ay pero yo soy de Dios yo creo en Dios hay gente que me dice eso yo creo en Dios pues mira hubo unos que creían en Dios pero no hacían como hacía Dios y busca Juan 8 39 con esta voy a terminar para todo el que quiera verdad decir dentro de la no pero yo soy de Dios si tenemos somos de Dios y tenemos que permanecer en Dios ahorita dijimos que el pecado es que deseo y que más era y que y pasión mira esto reprendieron y le dijeron esto es a Jesús nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fuese hijo de Abraham las obras de Abraham perfecto pero ahora procuráis matarme a mí dice la palabra que el que lo recibe a él es hijo de Dios ellos lo querían matar hombre que os he hablado la verdad lo cual he oído de quien de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque no entendéis mi lenguaje o sea lo que él estaba hablando porque no podéis escuchar mi palabra escuche eso y de ahí yo tengo una palabra que después le voy a traer ellos no lo entendían porque él hablaba el lenguaje del reino porque no me entiende ellos estaban hablando el mismo idioma pero no el mismo lenguaje eso es otro tema vosotros soy de vuestro padre el diablo y mira que otra vez que dice ahora y los que que dijimos ahorita que es la carne deseo y que dice ahí ahora y los deseos de vuestro padre queréis hacer si yo si yo vivo lleno de carne soy polvo y me van a comer si yo vivo en el espíritu entonces el polvo que hay en mí está manejado y controlado y guiado por el espíritu y entonces ahora Dios me considera hijo de él porque su espíritu está dentro de mí hay una conexión como la hubo en el génesis entre Dios y yo cuando entra el pecado el pecado rompe la conexión como la rompió en el génesis y entonces yo soy expulsado en este caso el espíritu sale de adentro de mí y entra en mí otra cosa que después la vamos a hablar que se llaman demonios usted ha entendido la palabra que traemos hoy yo le estoy trayendo esto ¿sabe por qué iglesia? porque el liderato de la iglesia o la iglesia en general tiene que andar consciente del mundo espiritual tiene que andar consciente de cómo funciona esto esto no es llegar aquí a cantar unos coritos y qué bonito se oye esto es que yo hay 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 aquí escrito y me explica cómo está satanás buscando la forma de rodearme para poder comerme yo no soy comida del diablo y tú tienes que decirte lo mismo yo no soy comida del diablo dilo yo no soy comida del diablo no dejes que te engorden como un lechoncito para después comerte tienes que llenar tu espíritu y esto es una clase que está hecha para la gente que son gente con una mentalidad de reino para que nosotros podamos ver más allá de lo que se ve para que podamos entender cómo yo me tengo que cuidar porque si no hay uno que me va a querer devorar puestos en pie vamos a orar le damos gracias al señor tiene alguna duda para que la pastora se la conteste por favor recuerden este viernes tenemos servicio especial por votación decisión unánime y por como se dice esto permiso del espíritu santo gentleman ministry ha invitado a queen ministry y nosotros los sacerdotes le hemos permitido a esas mujeres hermosas de dios que vengan a disfrutar del manjar que nos espera el viernes así que venga y usted también esté con nosotros vamos a tener de invitado al profeta rodrigo álvarez le esperamos muchas gracias por haber compartido con nuestra en nuestra clase de hoy miércoles les bendecimos